Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Amén hermanos. Vamos a la palabra del Señor. En segunda de Crónicas, capítulo 20. Encontramos a uno de los reyes, el rey Josafat. Luego de la muerte de Salomón, el reino queda dividido después, ¿verdad? Entre el reino del norte y el reino del sur. Y ahí está Judá. Y en el transcurrir de los años, el reino del sur tuvo varios reyes y uno de estos reyes es Josafat, que podemos ver en capítulos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 3, que el Señor estuvo con Josafat, porque este no se fue tras los baales, sino que siguió los caminos por los que antes anduvo David su padre. Buscó al Dios de sus antepasados y siguió sus mandamientos y no hizo lo que hacían los de Israel. Vemos entonces que hay un rey que está haciendo y está siguiendo los pasos de David su padre, ¿verdad? Existieron reyes malos también, que no hicieron lo correcto delante de Dios. Y Josafat buscó honrar a Dios y se esforzó, ¿para qué? Para que el pueblo conozca de Dios. Versículo 9, el mismo capítulo 17, dice, estos llevaban consigo el libro de la ley del Señor y recorrían todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Un crack. Estaba llevando y él dijo, no, yo me propongo en que el pueblo conozca a su Dios. Y ahí es donde mandaba sacerdotes, levitas, servidores de la casa del Señor, para que puedan enseñar al pueblo. Josafat fue un rey que puso a Dios en el centro en su vida y de su reino. Y debido a esto, el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no hicieron guerra contra Josafat. Eso podemos rescatar acá del versículo 17, ¿verdad? Pero es solamente para describir un poquito acerca de este rey, el rey de Judá. Luego vemos en el capítulo 18 que Josafat se confió y no escuchó la voz de Dios. Y se alió con el rey Acap. El rey Acap le pidió que le asista, le dijo, unite a mí para ir en contra de alguien, para una batalla. Y allí el rey Acap perdió la vida. Y al regresar a Judá, Josafat es amonestado grandemente por ayudarlo. Eso podemos ver en el capítulo 19, versículo 2. Pero salió al encuentro el vidente Yehú, hijo de Hananí, y le dijo al rey Josafat, ¿Así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor? Pues por esto, de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Todo bien, aquí encontramos que se confió, no oyó la voz de Dios, y el Señor le reprendió. Pero en el siguiente versículo dice, sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones. Pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Otra vez, de corazón, se ha dispuesto a buscar a Dios. Y en ese contexto llegamos al capítulo 20. Un rey que se esfuerza, está dispuesto a buscar a Dios. Y voy a leer el capítulo 20, quizá en una versión diferente, en la traducción lenguaje actual. Pueden seguir con sus Biblias también, capítulo 20, versículo 1, y vamos a ir hasta el capítulo 30. Dice así, después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndole, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Dom, del otro lado del mar muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Y para mostrar su angustia, le pidió a todo su pueblo que no comiera. Llamó a un ayuno. De todas las ciudades de Judá, llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie, frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios, y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros, que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país, y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración, si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males, y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos. Dios, cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres, niños, estaba de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes, de los sacerdotes, llamado Jasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jasiel, Asaf, Matanías, Jeiel, Benahías, Zacarías. De pronto, el Espíritu de Dios le dio a este mensaje y dijo, Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Kehat y de Coré, de la tribu de Leví, se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir al desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá confíen en nuestro Dios y en sus profetas, si lo hacen, todo saldrá bien, nada no sucederá. Luego Josafat se fue de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Y los cantores marcharon vestidos con trajes especiales. Y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. No quedó nadie. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios, el botín. Tanto fue que pasaron tres días recogiéndolo todo y aún así, y ni aún así pudieron llevárselo todo. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como valle de bendición. Y como Dios le había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Al llegar se dirigieron al templo tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Impresionante la historia. Encontramos al rey Josafat, un mensajero que viene y le dice hay tres ejércitos que vienen contra ti. Pongámonos en el zapato de Josafat, una noticia pero malísima. Una noticia que excede a lo que él podía enfrentar. Si bien tenía un equipo de gladiadores, podemos ver eso en el capítulo 17, no hace falta que busquen, y dice ahí, acumuló muchas provisiones y el ejército era de hombres valientes y aguerridos. Tenía guerreros muy esforzados, tenía valientes bajo el mando de sus tropas, ¿verdad? Ahí con sus generales. Un equipo de valientes, pero en este momento se veía abrumado. ¿Por qué? Porque sobrepasaba lo que él podía luchar. La alianza de las naciones enemigas superaba en cantidad a las fuerzas de Judá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué podemos ver en ese versículo? Capítulo 20, segunda de Crónicas, versículo 1, 2 y en el 3 dice Se llenó de miedo, tuvo temor. ¿Y quién no? Por más William Wallace que sea el que está recibiendo la noticia. Se llenó de temor. Y ahí pregunto, me pregunto a mí y te pregunto a vos. ¿Hay algo que te tiene atemorizado? Así como Josafat, un rey que buscaba agradar a Dios, que tenía el ejército preparado. Pero esta situación, esta lucha, él no la iba a poder librar con sus fuerzas. Solamente la mano de Dios podía librarle de esto. Quizás está bajando un poco más todo este tema, ¿verdad? Pero cosas nuevas salen, que nos llenan de temor, de ansiedad, de inseguridad. Ya sea en la salud, en lo financiero. Personas que todavía están luchando para conseguir un trabajo y se sienten sin fuerza o sin la capacidad de enfrentar esa batalla. Pero, ¿qué hace Josafat? ¿Qué ejemplo nos deja, verdad, para seguir? Josafat buscó el rostro del Señor. Dice ahí, Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor. Y no solo él, ordenó a todos. Juntos, busquémosle al Señor. Buscó el rostro del Señor en oración. Empezó a aclamar, Señor, entiendo lo que va a pasar. Si estos llegan aquí, es una muerte segura para todos. Entonces, ¿qué hizo? Llamó al pueblo, los que estaban alejados, vengan con sus familias. Y marca ahí en el pasaje, ¿verdad? En la Biblia, mujeres, niños, todos empezaron a buscar al Señor. Y con un acto de humildad y de dependencia, ellos dijeron, no, vamos a ayunar. Vamos a depender del Señor. Vamos a buscar, vamos a orar, vamos a aclamar. Vamos a depender de Dios ante esta situación. Él seguía buscando la voluntad de Dios con todo lo que venía. Pero él decidía, ¿qué voy a hacer? Y ahí hay implícito una decisión. Ante esa situación, ¿qué hago? Él buscó el rostro del Señor. Confesó su impotencia frente a todos, frente a la gente. Era el Rey, pero no le importó. Se humilló ante el Señor, ante Dios, reconociendo su debilidad, que no iba a poder en sus fuerzas enfrentar lo que venía. Reunió a todo su pueblo y menciona la palabra para pedir ayuda a Jehová. Puso su confianza en el Señor y en su palabra. ¿Por qué? Porque él empezó a aclamar con el pueblo, esperando respuestas del Señor. Y luego, obedeció la dirección de Dios. Otra vez la pregunta para nosotros, ¿cómo enfrentamos entonces cuando nos encontramos con situaciones así en nuestras vidas? Cuando nuestra vida y fe está amenazada. Cuando estamos siendo confrontados por la mayor crisis de nuestras vidas. Y ahí cada uno es diferente. Quizás la crisis de los que están aquí es diferente de los que están acá. La mía con la tuya. Pero enfrentamos crisis. Enfrentamos cuando nuestra fe está siendo amenazada. Y aquí vemos Josafat busca al Señor recordando que no está solo. No estamos solos. y que Él está por nosotros. La oración de Josafat en el capítulo 5 encontramos su oración. Sabemos. Decidió buscar a Dios pero ¿qué dijo en su oración? ¿Qué nos puede dejar en lo que Él está con su corazón ahí quebrantado lleno de temor cómo se dirige a Dios? Y Josafat basó su oración en las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Versículo 5 al 12 Josafat se puso en pie en el templo del Señor delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo Señor y Dios de nuestros padres Tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En Tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a Ti. Empezó a recordar empezó a proclamar la fuerza el poder la gloria la fidelidad ¿Por qué? Porque menciona los antepasados sus padres la fidelidad de Dios la soberanía universal podemos ver soberanía el pacto de Dios con su pueblo la presencia de Dios la bondad de Dios Él está apelando a la verdad apelando a lo que Dios es y depender en Él como dice aquel Salmo precioso 103 haced memoria no te olvides de sus beneficios pero acaso Dios necesitaba recordar no Josafat necesitaba recordar quien era Dios en su momento de temor de temor muchas veces cuando estamos siendo envueltos o abrumados por el temor necesitamos recordar las obras que Dios ha hecho para infundir aliento en nuestras vidas retroceder ni para tomar impulso dice la canción pero recordar las obras del Señor infunden aliento en nuestras vidas mi alma recuerda alma mía recuerda no te angusties no te preocupes acaso no te acordabas cuando te rescate de aquel momento mi fe está anclada en los atributos de Dios en las obras que Él hizo Dios tiene poder sobre las personas y sus circunstancias es lo que Él está diciendo Él está reconociendo Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente el pueblo de Dios no tiene fuerza sin Él en tus manos están la fuerza y el poder Señor sin vos no soy nada por más que tenga todo este ejército sin tu mano no voy a poder solo contigo puedo enfrentar esta batalla dice John Knox un hombre que está con Dios siempre está en mayoría las promesas de Dios son un seguro fundamento de la fe y quien es Dios para vos quien es Dios para mí como cantábamos hace rato mi Dios es grande mi Dios es fuerte Salmo 115 menciona Dios y los otros ídolos dice así en algunas versiones más actuales quien es Dios anclate a la verdad de Dios anclémonos a su verdad Salmo 115 9 dice pueblo de Israel confía en el Señor Él es quien te ayuda y te protege y te protege vamos a leer 115 Salmos 115 versículo 1 dice sí no somos nosotros Señor no somos nosotros dignos de nada es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia por tu misericordia por tu misericordia y tu verdad porque ha de preguntarnos los paganos y donde está tu Dios nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer y ahí es donde en el versículo 9 del Salmo 115 dice pueblo de Israel confía en el Señor Él es quien te ayuda Él es quien te protege recordar quien es Dios me ubica y me lleva a depender de Él Señor yo reconozco tu grandeza que las fuerzas solamente vienen de ti Señor vengo a depositar mi carga delante de ti versículo 9 de Él volvemos a segunda de crónicas capítulo 20 y dice así si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre nos presentaremos ante este templo ellos estaban ahí y es que estaban haciendo estaban recordando lo que en segunda de crónica capítulo 6 del 20 al 25 podemos encontrar la dedicación del templo en el tiempo de Salomón y la oración que Él hace y es esta nos presentaremos ante este templo y ante ti pues tu nombre se halla en este templo y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones y tú nos oirás y nos salvarás recuerdan la oración que hizo Salomón y llama a Dios a responder no sólo la oración de Josafat sino la oración que hizo también Salomón estaban buscando en el templo recordando las promesas de Dios en medio de su oración pero que glorioso hoy donde habita Dios en este tiempo y es en nuestras vidas podemos clamar desde nuestros corazones podemos clamar desde nuestras casas podemos clamar desde nuestro vehículo al manejar podemos clamar en el hospital podemos clamar con alguien cuando estamos caminando llevando a alguien algún necesitado juntos ahí buscar clamar el nombre del Señor Él nos escucha Santiago 5.13 dice el afligido haga oración Santiago 4.8 dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros acercaos a Dios Él se acercará a vosotros ¿cómo debemos acercarnos? Hebreos 11.6 hace semanas atrás el pastor Adolfo mencionó esto y selló mi corazón sin fe es imposible agradar a Dios ¿cómo nos acercamos a Dios? con fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan Hebreos 10.22 nos marca también ¿cómo nos acercamos? con un corazón sincero Josafat no estaba mañeando ahí delante del Señor se evitó todo eso él simplemente dijo Señor estoy aquí tengo miedo estoy atemorizado gente vengan conmigo clamemos juntos levantemos nuestra oración enfoquemos nuestra mirada al Señor la salvación viene de Él recordemos la fidelidad del Señor recordemos las bondades de nuestro Dios su misericordia en el tiempo buscó al Señor un corazón sincero versículo 12 Dios nuestro ¿acaso no los vas a juzgar? nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos wow parece como que estás hablando así con alguien directamente a veces desde este lado y a veces desde ahí ¿verdad? no tengo la fuerza suficiente para enfrentar esto y lo que menciona después ese sí que creo que todos hemos pasado por ese por esta frase dice no sabemos qué hacer con un corazón sincero Señor no sé qué hacer que mejor delante de nuestro Dios poder acercarnos y confiadamente como dice su palabra por aquel camino nuevo que fue abierto traje el velo y decir Señor no sé qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada vuelvo a ti mi mirada deposito mi esperanza en Dios volvemos nuestra mirada al Señor Hebreos 12 1 dice puesto los ojos en el Señor acaso Dios no estaba en control como mencionaba al inicio esta era una oportunidad de poner en práctica la fe del pueblo y de Él hay situaciones que ocurren para que volvamos nuestra mirada al Señor y volvamos a depender de Él tristemente cuando nuestra fe o cuando estamos siendo probados o cuando estamos atravesando momentos difíciles es cuando volvemos nuestra mirada al Señor y es cuando volvemos a depender de Él cuando le buscamos con más intensidad el ejemplo que nos deja Josafat es que en estos momentos es cuando necesitamos decir con nuestros labios Dios dependo de ti espero en ti deseo ver tu poder deseo ver tu gloria cantábamos hace rato en el silencio espero en ti en el silencio dependo de ti en el silencio yo sé Señor que tú estás abriendo camino que veré tu gloria porque porque estamos enfocándonos en Él no en nuestras circunstancias versículo 14 al 17 cuando el levita en el curso de la reunión el espíritu del Señor vino sobre él y dijo escúchenme ustedes habitantes de Judá y de Jerusalén y escúchame tú rey Josafat el Señor les dice no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud porque esta batalla no la librarán ustedes sino Dios mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis ustedes caerán sobre ellos los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel en este caso ustedes no tienen por qué pelear simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar Judá y Jerusalén no tengan miedo ni se desanimen no tengan miedo ni se desanimen salgan mañana y atáquenlos que el Señor estará con ustedes en medio del clamor buscando que el Señor habla que el Señor hable viene respuesta de parte del Señor a través del profeta para recordar al pueblo y a Josafat me encanta porque el Señor podría haber dicho pueblo de Judá Jerusalén no tengan miedo no se desanimen pero él se acuerda el rey la cabeza estaba atemorizado y tú rey Josafat y tú rey Josafat Efesios 6 vamos a buscar Efesios 6 en el capítulo 10 habla sobre la armadura de Dios dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ansechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra protestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes si tratamos de pelear la batalla a base de nuestras condiciones perderemos ahí está Josafat solamente peleando de una manera sobrenatural el Señor iba a obrar porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades huestes espirituales de maldad y ahí está tenemos que confiar en Cristo quien ya peleó la batalla y la ganó y lo hizo en la cruz Colosenses 2 versículo 15 dice así y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz cuando entregamos nuestras luchas nuestras batallas al Señor el temor es cambiado por la fe no se desanimen salgan mañana vestidos de la armadura que el Señor estará con ustedes el Señor estará con ustedes cuando entregamos nuestras luchas al Señor como hizo Josafat nos volvemos a enfocar por qué digo por el versículo que viene después porque hay un antes y un después luego de la respuesta de la palabra cuando viene direccionamiento de Dios le da la fe necesaria para la batalla ¿qué voy a hacer con mis batallas? yo entregamos nuestras batallas a Dios y Él peleará con nosotros Él peleará por ti ¿qué hizo Josafat? se rodeó llamó a todos unámonos ¿qué hacemos nosotros? rodeémonos de personas de fe que te recuerden ¿quién es Dios en tu momento en nuestro momento de temor de angustia? no tengan miedo porque no es vuestra batalla sino de Dios otra versión dice no tengan miedo yo el Señor estaré con ustedes que hermoso que hermoso versículo 17 y 18 en este caso ustedes no tienen por qué pelear simplemente quédense quietos y contemplen como el Señor los va a salvar quédense quédense quietos y ved la salvación del Señor con vosotros enfrentamos la batalla con armas espirituales mientras Dios pelea ¿qué nos está diciendo? dejemos de pelear con nuestras fuerzas dejemos de alabar al problema y como estábamos cantando al Señor hace rato alaba a Dios pero nosotros ¿qué hacemos? no engrandecemos al problema esto es imposible esta enfermedad es imposible esta situación que consigue algo así y vamos y vamos alabando lo contrario ¿qué voy a hacer? ¿y qué hizo el pueblo? se postraron delante del Señor y adoraron entonces Josafat se inclinó de cara al suelo lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron se postraron delante del Señor y adoraron la adoración es responder a su ser con todo nuestro ser y esa la adoración tiene que ver con eso con la actitud de la vida del cristiano que reconoce quien es Dios su soberanía su santidad y vive en sujeción a esta grandeza alabaron antes de la victoria confiaron en la palabra de Dios antes porque por eso en su palabra ellos se levantaron obedecieron y fueron y fueron a la batalla no es que no se fueron como dice ahí en la palabra estad quietos pero el Señor no les dijo quédense ahí en el templo y oren no vayan a la batalla enfrenten ese temor pero contemplen la salvación del Señor que glorioso contemplen la salvación del Señor versículo 20 por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa mientras ellos salían Josafat se puso de pie y dijo escúchenme habitantes de Judá y Jerusalén ahí está otra vez Josafat al iniciar atemorizado con temor lleno de miedo terror luego clamó junto al pueblo busquemos a Dios recordaron quien era Dios en el pasado su fidelidad vino respuesta de parte del Señor adoraron y encontramos aquí a un nuevo Josafat lleno de fe en Dios ¿por qué? porque entregó su lucha reconoció que sólo Dios de sólo Dios venía la salvación y dice al pueblo escúchenme crean en el Señor su Dios y serán invencibles crean en el Señor el temor fue vencido por la fe depositada en Dios confíen en nuestro Dios tengan fe en Él está transmitiendo al pueblo ¿y qué hicieron? se levantaron los levitas y empezaron a cantar no, no, no acá desde ahora vamos a empezar a ganar la batalla reconociendo a Dios ¿qué cantaron? den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos dice en la versión lenguaje actual den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos en otra versión dice demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna su misericordia es eterna cuando empezaron a cantar Dios empezó a orar y no porque cantaban bien sino porque se enfocaron en Dios y la alabanza es esa todo el día estamos alabando pero qué bien te salió la comida qué bien que toca y va en el teclado qué lindo que te queda esa ropa qué estamos haciendo estamos elogiando reconociendo con palabras reconociendo quién es Dios sus atributos sus obras grande es el Señor por eso al llegar a este lugar siempre levantamos el nombre del Señor y decimos grande es Señor bueno es Dios para siempre su misericordia y levantamos aleluya alabando a Jehová porque ha sido bueno porque renovó su misericordia porque llegada esta noche a estas horas del día podemos reconocer que su fidelidad estuvo con nosotros que Él ha provisto para este día que mañana quizás va a llegar ese afán pero su misericordia también se levanta para la mañana bueno es el Señor Colosense 3.16 dice canten salmos himnos canciones espirituales a Dios esta batalla ellos lo estaban empezando a ganar reconociendo orando adorando alabando a Dios cánticos espirituales a Dios con gratitud en el corazón versículo 22 cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá y ahí fue que entre ellos se mataron y en cuanto y en cuanto empezaron a cantar dice la versión que leíamos al iniciar Dios confundió a los enemigos de Judá fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas se atacaron y los de Seir se atacaron en medio de la alabanza del pueblo el Señor estaba peleando por ellos el Señor estaba venciendo el Señor estaba obrando Salmos 22 3 dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en medio de nuestra alabanza el Señor se manifiesta ¿por qué? porque estamos reconociendo quién es Él nos estamos enfocando en quién es Él imaginemos ahí a Pablo y Silas todos conocemos la historia en medio de esa circunstancia ellos estaban alabando cantaban himnos a Dios y el Señor obró de manera poderosa la alabanza como dice aquí en este versículo confunde al enemigo está siendo ahí intimidado por el enemigo pero ¿qué hace con los que están acá más que vencedores? les encuentra ahí a la gente cantando por todos lados yo soy bendecido en todo lo que hago yo soy bendecido pero ¿qué le pasa a este? en medio de todo eso que está pasando imposible que esté cantando de esta manera y el pueblo estaba reconociendo quien era Dios alabando proclamando su grandeza su amor es para siempre su misericordia es para siempre y el Señor les dio la victoria versículo 27 todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos y al frente de ellos marchaba Josafat ahí estaba Josafat quien estaba siendo vencido por el temor al iniciar y todo lo que ya hemos visto hasta este momento ¿verdad? estaban yendo si se iban sin consultar a Dios a una muerte segura no él solamente todo el pueblo pero ahí estaban volviendo ellos llenos de gozo y Josafat como decía hace rato y tú Josafat y ahora está Josafat regresando celebrando porque Dios peleó la batalla que hizo el pueblo que hizo Josafat clamaron adoraron alabaron antes durante la batalla luego de ver la mano de Dios volvieron a adorar y cuando regresaron menciona la palabra reunieron a todo el pueblo para adorar a Dios porque él los había librado de la muerte primero nos juntamos a clamar ayunamos todos hoy celebremos todas las victorias del Señor pero quizás hay alguien también personas que no terminan la historia como Josafat mi historia es distinta terminó de manera diferente muchos han sufrido pérdidas la oración no fue contestada pero si tenemos a Cristo si tenés a Cristo en el centro de tu vida hay una promesa muy fuerte él estará contigo hasta el fin del mundo hay una esperanza viva eterna no es el final de tu historia él estará contigo para secar tus lágrimas para darte propósito y cambiar tu lamento en danza Job 1 20 que hizo Job cuando llegó toda esa avalancha de malas noticias cuando oyó todas las malas noticias se postró y adoró a Dios cuando adoramos como decía hace rato reconocemos quien es Dios y su voluntad en nuestras vidas quizás no lo entendamos todo no lo entendemos todo pero dependemos de Dios esta es tu voluntad Señor ¿por qué? porque tú eres mi Dios y tú estás en control de todo lo que iba a ser una derrota se convirtió en una celebración ahí estaba el pueblo lo que iba a ser una derrota se convirtió en celebración y vuelvo a preguntar ¿qué te tiene en este tiempo atemorizado lleno de ansiedad abrumado entrega tu carga al Señor entrega tu lucha al Señor clama ora reúne ayuna reconócelo adora alaba antes de la victoria durante la lucha y luego celebra la victoria del Señor estas fueron las herramientas los medios de gracia las armas espirituales que utilizó Josafat el clamor la oración la actitud de humildad ante Dios su dependencia en él la unidad la obediencia el depositar su confianza en Dios la adoración la alabanza su estrategia de guerra verso 30 y vamos terminando así el reinado de Josafat tuvo paz así el reinado de Josafat tuvo paz ora clama adora alaba hay una lucha estás pasando por una lucha en este momento te invito a que puedas orar en este lugar reunidos como hizo Josafat reunió al pueblo y oró clamó y si está yendo todo bien gloria a Dios alabale como decía ahí en Santiago el que esté alegre que cante alabanzas pero también podés hacer levantar un clamor por aquel que no puede no tiene fuerzas para levantar las manos y ahí entramos todos proclama la grandeza del Señor vamos a buscar salmos 136 si podemos preparar esta canción que cantábamos hace rato mi Dios es grande mi Dios es fuerte que herramienta poderosa en las manos de cada uno de nosotros la alabanza la adoración la oración todo lo que estuvimos viendo verdad solo quiero para terminar salmos 136 un cántico que recuerda la misericordia del Señor y lo cantan juntos lo cantaban juntos respondía al pueblo y dice así alabemos al Señor porque Él es bueno su misericordia permanece para siempre alabemos al Dios de dioses su misericordia permanece para siempre alabemos al Señor de señores su misericordia permanece para siempre el Señor hace grandes maravillas su misericordia permanece para siempre el Señor creó los cielos con sabiduría su misericordia permanece para siempre el Señor extendió la tierra sobre las aguas su misericordia permanece para siempre el Señor formó las grandes lumbreras su misericordia permanece para siempre el Señor hizo el sol para dominar el día su misericordia permanece para siempre y la luna y las estrellas para dominar en la noche su misericordia permanece para siempre el Señor hirió de muerte a los egipcios su misericordia permanece para siempre está recordando Señor tú hiciste todo esto estuviste con nuestros padres estuviste con nuestros antepasados tu fidelidad Señor está ahí yo hoy hago memoria yo recuerdo y levanto mi voz a ti y digo tu misericordia permanece para siempre el Señor sacó de Egipto a los israelitas el Señor quitó nuestro corazón nos dio un nuevo corazón una nueva vida en Cristo su misericordia permanece para siempre lo hizo con mano fuerte y brazo extendido su misericordia permanece para siempre el amor del Señor en su misericordia la profundidad de su amor nos rescató del lodo su misericordia permanece para siempre el Señor partió en dos el mar rojo su misericordia permanece para siempre el Señor sepultó en el mar rojo a Faraón y su ejército su misericordia que dice su misericordia permanece para siempre hirió de muerte a grandes reyes su misericordia permanece para siempre el Señor le quitó la vida a reyes poderosos su misericordia permanece para siempre y va recordando una y otra y otra y otra y otra vez su misericordia permanece para siempre que nuestro cántico en medio de situaciones así como en Josafat cuando vino respuesta del Señor ellos empezaron a cantar y proclamar la verdad de Dios su misericordia permanece para siempre te invito a que puedas ponerte de pie y terminar este tiempo reconociendo su misericordia su verdad quien es Él y así como hizo el pueblo de Judá con el rey Josafat alabó al Señor adoró con todo el corazón reconociendo quien era Él su soberanía su fidelidad su pacto con su pueblo su presencia en medio de ellos dependieron totalmente del Señor ¿por qué? porque su misericordia es para siempre amén Señor en esta noche te entregamos este tiempo Señor que tu Espíritu Santo selle esta palabra Señor en cada uno de los corazones de las personas que están aquí las que están escuchando y las que aún han de escuchar después Señor que aliente su corazón Señor en medio del temor en medio de la angustia sean fortalecidos por tu Espíritu Santo Señor en el nombre poderoso de Jesús que reconozcan que no olviden que hagan memoria Señor de tu fidelidad en medio de ellos de tu fidelidad para su vida tu misericordia el amor reflejado en Cristo el camino que nos une a ti Señor haced memoria reconocer su grandeza adoremos al Señor y alabemos su santo nombre en el nombre de Jesús y oramos Señor así como mencionábamos por aquellos que no tienen fuerza en este tiempo en este momento hoy levantamos un clamor Señor por ellos fortalecen los padres hermanos nuestros en nuestra iglesia Señor que están pasando por momentos difíciles quizás llenos de temor ansiedad por salud o otra dificultad Señor que reconozcan Señor tu grandeza que podamos enfocarnos todos Señor en quien eres tú y en tus obras maravillosas y en lo que tú puedes hacer cuando un pueblo confía en su Dios